FEDETRANSCARGA Buenos días a todos nuestros seguidores. Hoy nos acompaña Henry Carnalas y Arrumpo Cuervo, dos de los directivos más importantes de FEDETRANSCARGA, que nos van a hablar sobre dos temas muy importantes, uno sobre la restricción en la calle 13 y el otro sobre un plan en el que ellos vienen trabajando desde hace más de un año, un tema de renovación. Con ellos los dejamos. A mis amigos de Carga Pesar, FEDETRANSCARGA, trabajando por el bien común de todo el sector, proponen dos atenciones que tiene el sector en este momento, que son el parque automotor viejo que hay en el mercado y la sobreoferta de vehículos. Queremos hacer con este problema una solución y es una solución muy puntual, es una solución muy positiva para nuestro sector de carga. ¿Qué queremos? Esos vehículos viejos, chatarrizarlos y coger los vehículos 2010 en adelante que tienen deficiencia en su matrícula, unirlos, contar con la plata que nos da el mismo gobierno en el Ministerio de Transporte, que es el 75% del valor de su capacidad de carga, y tratar de comprar un vehículo con deficiencia en su matrícula para que podamos unir esos dos males para un bien. Ese propietario del vehículo viejo puede modernizar su parque automotor, ser más competitivo en el mercado, mejorar sus ingresos de la economía personal de cada uno. La mayoría de estos camiones antiguos o modelos 90 de para atrás, el mismo propietario es el que los maneja y lo entendemos. Sabemos que un vehículo de esos ya hoy en día no es rentable. Lo que queremos es que usted, señor propietario, se vuelva rentable y de esa manera puede ser competitivo en estos tiempos en donde luchamos contra la modernización de tantas cosas en el mismo país, ya que en la globalización del mundo tenemos que estar siempre a la altura de poder competir sanamente. Tenemos que sacar una emisión de gases que no sea tan contaminante para la ciudad y para el mismo país de Colombia. Y sacando vehículos viejos, usted montándose un vehículo nuevo, somos competitivos. Les proponemos de parte de Fede Trascarga el proyecto que radicamos nosotros mismos ante el Ministerio de Transporte para que ustedes lo apliquen. Es un plan de modernización de la flota antigua con la flota nueva. Pues muy bien, hablando de la región de la calle 13, que es una nueva normatividad que va a implementar la calle Mayor de Bogotá con el corredor vía que va desde Mosquera hasta la avenida Boyacá. Nosotros hemos planteado ya una serie de preocupaciones al gobierno distrital en el sentido de que la medida que busca inicialmente y por iniciativa de este alcalde mayor disminuir la contaminación y replantear el problema del exceso de tráfico o del traigón. Esa medida como tal no va a impactar en esos objetivos buscados inicialmente. ¿Y por qué no va a impactar en esos objetivos buscados inicialmente? Sobre la calle 13, el chiste en este momento una restricción que llamamos de carácter ambiental va de 9 a 10 de la mañana. El planteamiento que se está haciendo es que esta restricción nueva vaya de 6 de la mañana a 8 de la mañana. tendríamos solamente una hora entre las 8 y las 9 de la mañana para poder transitar lo que implicaría que tendríamos una restricción en la práctica de 6 hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque en una hora el tráfico que se va a represar previo a la entrada de Bogotá pues se va a disparar una vez se ha levantado esa restricción para poderse mover solamente en esa hora. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar obviamente un aumento de contaminación porque los motores en ralenti producen más contaminación que un vehículo andando un promedio de 40, 50 kilómetros por hora. Ese trancón va a aumentar la inseguridad en la calle 13 porque he sabido de tiempo atrás que en Bogotá en donde existen trancones existe el tema de inseguridad por parte de quienes aprovechan el trancón para robar a quienes conducen los vehículos que hacen parte de ese trancón. Se va a aumentar el tema de la accidentalidad porque los conductores en el afán de entre las 8 y 9 de la mañana poder superar la restricción ambiental que continúan pues van a tratar de realizar muy seguramente maniobras que van a implicar la seguridad de los peatones e incluso los otros actores de la vía que son los demás conductores. ¿Qué le hemos propuesto nosotros a la alcaldía? Le hemos propuesto a la alcaldía que solamente nos deje una restricción que sea la restricción entre las 6 de la mañana y las 12 de la mañana y que el resto del día se nos permita trabajar porque independientemente de que la restricción sea aplicada o no y como tal dice el alcalde que va a ir pues ese tráfico muy seguramente se va a desplazar a otras zonas de la ciudad muy seguramente se va a desplazar a la calle 80 y a cualquier otro corredor que permita el acceso a la ciudad porque es parte del trabajo de la gente y la gente de una u otra manera no va a tratar de evitar esa labor que tienen que como tal cumplir. se le ha dicho a la alcaldía que nos deje entonces de 6 a 8 que la de 9 a 10 como tal que sea quitada y que se implementen los planes de gobierno que de la alcaldía previo, digamos, a su posición estaban establecidos y era ampliar el corredor vial de la calle 13 entre Mosqueda y la avenida Boyacá. Esos planes como tal de implementación de obras de carácter civil de ampliación de la malla vial del cierre incluso de cruces prohibidos de temas de intervención de semaforización e incluso la intervención de la Policía de Tránsito como tal no se cumplen en la calle 13.